Eh, la siguiente participante es el... ¡Me muero! Ahí está, ahí está. Patis, Patis, Patis. ¡Toma, Chala! ¡Toma, Chala! ¡No! ¡La Vándalas! Oye, ¿cómo está? Patricia Portocarrero, saca... Oye, espérate, Patis. ¿Dónde está la Patis? He ido al baño, dicen, creo, ¿no? Pero llamen a la Patis, que quería ver a la Vándalas. ¡No han dicho, no! ¡Llamen a la Patis, que quería ver a la Vándalas! ¡Corre, corre! ¡Qué estoy parada, corre! Está segura, porque la Patis estaba esperando, pero... ¿Dónde está este Pocatón, este Cate de La Palma? La hemos dejado afuera cuadrándose, ¿no? Como tiene su cuerpo de volvágeno. No entraba, ¿no? ¿Dónde va a entrar? Y ya tienen que irse en la playa, estacionamiento. Donde le corresponde. Oye, un éxito, son ustedes, ¿ah? Un éxito, la verdad, estamos los miércoles... Ya. En... En Los Olivos, en Palco Restobar. Ajá. ¿Dónde está Bolaño? Bolaño, pero tengo un paso. Mira, tengo un paso, Patis, ¿ah? Abre. Si te debo, cóbrate. Si te debo, cóbrate. Oye, bueno, ustedes, me imagino que han venido a jugar y me imagino que se te harán para cantar algo, para... Para cantar, no, no vamos a cantar nada, porque nos falta, pues, este parlante humano, que es Patia Palma. De verdad, es parlante humano. Claro, no, no podemos cantar. Bueno, jugaremos entonces, y ahí no comenzarán, pues, en donde se están presentando y toda la situación. Ya, perfecto, me parece que... ¿Quién va a jugar primero, tú, este, Patricio, o...? Como quieran, me da un poco. A ver, yo. ¿Dónde está Patis? ¿Quién es la prima de Patis? Es una prima lejana que me cae un poco pesada. Ah, no, 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 no era Patricio. Un poco pesada me cae esa chica. Pero, ¿quién es mayor, tú o...? No, no la conozco. Me han dicho que habla, habla, habla de mí, habla de mí. ¿Quién le subo primero con Moisés? A ver, tú o Patis? No seas payaso. Tú primero anda en Chápate un cuerpo atrás de ahí. Oye, ya, Patricia Portocarrero, quiero verte jugar. Si ganas, te llevas un equipo de sonido. ¿De verdad? Pero claro. ¡Qué bueno! Pero claro. Vamos a ver, oye, se está presentando en palco. Vamos, Patisa, concéntrate. ¿Cómo es el juego? Pon bien la mano. Mira. A la mierda. Oye, pero ¿qué tal cabezota? ¿Se ve con todo esto? Gracias, quiero agradecer a mi gato que me acompaña siempre. Ajá, es que es guapísima, además. Guapísima. Siempre guapísima. Se han quedado boquiabiertos todas tus cámaras. No saben, no saben. Lista. Espérate, vete cómo es esta boquia. ¡Ay, qué bueno! Mucha suerte, Pati. Algo me dijo acá este, Karol. ¿Me dijiste algo? No, no te escuché, Karol. Ah, ya. Lista. ¡Con fe! ¡Con fe! Borracha atrás, ¿no? ¡Va! Vamos, Patricia. ¿Dónde está Patricia? Está perdiendo Patricia la banda. Ahí está, ahí está. Vamos, por un equipo de sonido. Por un equipo de sonido. Ahí está, Patricia Portocorreo. ¡Ah! La última partecita. No la hizo. Casi, casi. Por una puntita. Por la puntita. Casi, casi. Pequeño. Casi, casi. Oye, ¿verdad? No te he presentado a Chiquitín, ¿no? Me he quedado impresionada. Te voy a presentar a Chiquitín, Bebel. Por favor. Te voy a presentar a Chiquitín. Me he quedado. Quiero que veas el tamaño de la mano que tiene Chiquitín. Mira, fóchalo con la cámara. Sí, ven acá, ven. ¡Hala, miércoles! Mira, mira, mira acá. Mira esta mano. Mira, vamos por el torno. ¡A su madre! Mira. ¡A su madre! Mira, mira. Mira. ¡Mira! Mi casa 49 con los dedos encogidos y al rodón y punta de acero. ¿No? Es una bestia. Pero el caballero tiene que ser perro pobre para que coma cualquier porquería, ¿no es cierto? Digo, ¿no? A mí, yo te quiero. Mira. ¿Cómo le decís eso a Patricián? Eso nos da de comer. El bullying entre nosotras nos da de comer. No puedes creerlo. Pero tú no comes. ¿Ah? Tú no comes por más bullying. Patrici, saque a la... Yo y la teña que tengo adentro comemos. A ver, te toca jugar. ¡Ay, qué miedo! Si ganas, te hagas un equipo de sonido. Exacto. O sea, si haces así, va a caer la platiza ahí para el diablo. Tienes que estar así. Para que caiga, 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 caiga. Oye, Benzo. Dime, Patricia. Tu modelo está bien gorda, ¿sá? ¿Qué cosa? Está muy gorda la palabra. Está muy gorda. ¿Sí? Está muy gorda la palabra. Tú tienes un cuerpo espectacular, déjame decirte. Déjame decirte. Te juro. Para ti, todo. Todo para ti, ahí está. Te juro. Hay que preguntar si todo eso es de verdad, ¿ah? O con su plata. Mira. Mira todo eso. No. Oye. Oye, escúchame. Te lo juro, yo te veo. Y me acuerdo, yo me acuerdo de una época de la hora que menciona a los gatos. No, que yo tenía un gatito. Sí. Y a veces yo estaba durmiendo y se ponía así en la mesa de noche. Sí. Igualito. La mesa de noche con el gato encima. Igualito, igualito. Con su tona. Pusecitas acá. Papísima Patricia Porto. Y ni qué decir de ti este, Saskia. No, yo soy bellísima. No, no, no. Y ni qué decir del parlante. De ti mejor no hablamos porque la verdad que da pena, da pena. Bueno, Saskia Bernabella. Por un equipo de sonido. Vamos, Saskia. Una sola por tu. Por las vándalas. Tienes que jalar. Si jalas así, va a caer acá y se va a ir para el piso. Por un equipo de sonido. Lista. Vamos, Dios mío. Va. Por las vándalas, por las vándalas. Vamos, coquibonilla. Tú mismo eres. Vamos, despacito eso. Por un equipo de sonido. O sea, despacito, 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 despacito. ¡No! Ay. Saskia Bernabella. Es la última. Hay que moverla. Y a ver si ahora, ¿qué hago? Otra vez. Dice, así nos van a regalar otra, dice otra. No, es una sola oportunidad. Pero acaba de decir otra. No, pues, es que. Algo, que deje algo cambio, dices tú. Ahí está. ¿Qué puedo dejar a cambio? Ya no te queda nada que dejar. Vas, entonces, ahí, justo hasta la... Llega el cable y llega la cámara ya, ¿no? Llega, ¿no es cierto? Hasta, entonces, estás a parar ahí en la mitad y durante 10 segundos, o sea, vas a gritar, ¡Esto es recontra, loca! Pero, pucha, si hago eso, me tienes que dar el premio, ¿no? Vas a hacer... O sea, ya, eso ya es el peor castigo. No, eso sí es que pierdes. Es más, te la voy a poner más bonita. Para que veas que te reconozco. No, no, para la gente, para que sea una gente. Mira. Te doy el equipo de sonido y un LED TV. Si es que ganas. Si es que ganas. Si es que ganas. Puedes ganar. Pero si pierdes, haces todo eso. Para que te sientas motivada. Y me voy a mi casa, sigo caminando y me voy a mi casa porque vivo acá a cinco cuadras, nomás así, calata. Claro, si quieres, calata. Una amiga, una amiga. Es un equipo de sonido y un LED TV. Sí, sí. Yo conozco tu casa y he visto que tuve un televisor blanco y negro espantoso. No tengo nada yo en casa. No tienes nada. Televisores son cuadrados, tengo yo. Sí, pues tú le dices a tus chiquitos que pinten dibujitos sin secuencia. Exacto. Y lo ves como si fuera una tela. Exacto, exacto. Somos pobres en mi casa. No, no, no. Lista. Va. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No mueve. No mueve. No mueve. No. No. Saskia Bernal. Saskia pasó al costado. Saskia Bernal. Saskia Bernal. Que dicho sepaso, se está presentando en palco, ¿no es cierto? Todos los miércoles. Pues en palco de los olivos. Resto bar, palco de los olivos en Carlos Isaguirre. Ajá. No se lo pidan, que está muy divertido con las bandanas. Y las entradas están en teletiquet, así que ya saben. Así es. Vaya, pocas fechas. Muy bien. ¿Ahora te tengo que ir? Atrás del biombo. A ver quién agarra el micrófono. A ver. ¿Quién agarra el micrófono? ¿Quién agarra el micrófono? ¿Quién agarra este micrófono? Para que se vea más loca todavía. Con botas y con short. Lista. Ahí está. Oye, gracias a Montalvo. Este, creando líderes en gestión. Montalvo. Ay, no, no. Increíble. Qué isopo tan sexy, mi amiga. Se está quedando exactamente todo. No. Oye, este, Rocío. De verdad. No, se quitó ya. Empezó por las plumas. No. Oye, el chorrito que le vamos a dar es más grande. Mejor que salga con el de ella. Se desplumó la, 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 no. Ahora se quita. Perdón, ¿qué pasa? Con ayudadita. Con ayuda en la cosa. Cuidado. Dios te ha ayudado. Ahí está Saskia Bernabé, capaz de... Así, guarito, se calaté en las vándalas. De verdad, ¿no? Lo mismo hace en las vándalas. La gente por eso... Primera fila. Ahí, ahí. Ahí está Saskia Bernabé. Ay, las dos chicas, qué lindas. Saskia Bernabé se está quedando como Dios la trajo al mundo. Como Dios la trajo al mundo. Eso es todo, ¿no? Ahora va el short. El short, el short. El short. El short. No. Amiga, ponte la flor. La flor, ponte la ahí. No, no, ahí sacó el short. No, no. Y sigue, saque a Bernabé. Ahora se coloca el shortcito porque está... No. Más flaca, Dios mío. Hoy. ¿En verdad? En verdad. No te puedo creer, en serio. Sí, no. 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 Pero, no. Pero está... Es que le traigo su bikini. A ver, va a salir con su bikini entonces, ¿ya? No. Me muero. Bueno, esta es la primera parte. Ahora, por favor. La cámara te va a seguir, ¿ah? Te acompaño. Vaya, 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 vaya. ¿La puedes acompañar, Patricia? Te acompaño, amiga. No sé quién va. En el dolor, hermano. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Se va a ir hasta afuera. Y quiero verla gritar en la calle. Eso es lo que más risa me para. Realmente hay que ir. ¿Tú dices? Has hecho cosas peores. Por supuesto, claro. Eso para mí no es nada. Además, está toda la gente ahí que me va a colaborar. Ahí está. No tienen piedras. Todo lo hacemos por el amigo Renzo Schuller. La basura esa. Y es su amigo. Maldita la hora en que me hizo su amiga. Vamos, amiga. Afuera en la calle, ¿ah? Afuera en la calle. Ahí va Saskia Bernabella. Escoltada por Patricia Portocarrero. Se va Saskia Bernabella. Si me da un resfriado, es tu culpa, Renzo. ¿Y yo por qué tengo que salir a hacer lo mismo? No sé, para protegerla. Cuenta el tiempo. A ver, listo va. A la pista, al centro, a la pista. Al centro, a la pista. ¿Quién va a contar el tiempo? Yo cuento. ¿Me escuchas? Sí. Ya, tres, dos, Uno, va. Estoy loca. Estoy recontra loca. Sabada. Tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, 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 ocho, nueve, Sigue, sigue. Siete, nueve, diez. ¡Ya está! ¡Adiós! Gracias, señores. Regresa, amiga, regresa. Oye, esta mujer realmente está... Ay, qué buena. Algo me tiene que dar hoy. Aunque sea un beso en el cachete, me tiene que darlo eso. O sea, que verón, está en los gaza. Y las cosas que uno hace, caramba, para ganarse los frecoles. No, porque es amigo. Claro. Y para ganarse los frecoles. ¡Esa es la gente! ¡Valor, valor, valor! ¡Val, valor, valor! ¡Val, valor, valor! ¡Val, valor, valor!